Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener esta sesión dedicada a un implante nuevo que a mí por lo menos me encanta y creo que está dando buenos resultados, un poco para compartir experiencia. Y vamos a empezar un poco con una presentación general, porque también hay gente que no tiene experiencia, ver cómo es un poco este implante. Y pues ya sabéis que es un implante diseñado en Singapur, que es el único dispositivo que hay de flujo libre que no requiere ligadura y al tubo es muy fino, se puede poner en cámara anterior. Está diseñado por este señor de la izquierda, que a mí siempre digo que me da la atención, que tiene su nombre, no su apellido, que parecería lógico. Está diseñado el año 17, aunque se desarrolló más tarde desde el punto de vista comercial. Es un tamaño bastante parecido al Valver's, el plato, solamente es un poquito más pequeño, pero sí que el diámetro externo es un tercio menos y el interno también. Tiene un diámetro de 127 micras, más fino, y en este sentido está colocado un poco entre lo que podían ser algunos mix y los dispositivos de drenaje ya, el AMET, el CRIPAD y tal, que todos tienen aproximadamente 300 micras de diámetro de luz. Esto sería un poco los tres, lo que sería un mix, el POL y uno grande. O sea, que está un poco intermedio, tanto en grosor externo como en grosor interno. Bueno, esto no surge porque sí, sino porque ya había estudios previos que lo que hacían era un tubo muy fino en cámara anterior, por ejemplo un Chen, y luego lo conectaban con un Valver, porque interesa también que haya, pero dentro del ojo que sea fino. Y esto ya hay varias publicaciones, habían salido los años 17, 18, incluso se ha visto que podía ser interesante en niños. ¿Por qué? Pues porque el niño puede haber una hipotensión, luego el chaval hace maniobras de Valsalva, no es tan fácil de un poco de parar su, el controlarlo bien, entonces lo puedes tener conectado a un Chen y luego así haciendo con un cierto recorrido, y luego cuando sea más adulto, como ya tiene el plato funcionando, pues le metes el tubo. O sea, que ya había como una base detrás distinta que hacía que, bueno, que pudiera ser interesante que el tubo que entraba en la cámara anterior fuera más fino. Bueno, viene un sobre, entonces no viene como el Valver, que a mí me gusta mucho, hacer todas las maniobras del tutor y punto transfixiante del Valver, hacerla en su caja, esto viene un sobre. Es un material tremendamente flexible, no es opaco, a diferencia del Valver. Bueno, pues cuando lo veis puesto en el Valver, pues se ve enseguida, pues que ahí hay un plato, aquí como no es blanco y es transparente, no se ve tan bien. Bueno, entonces hay que siempre, un sistema de drenaje no valvulado, hay que comprobar que se irriga bien, entonces en el Valver se suele hacer por el otro extremo, el punto distal del tubo, aquí no lo podemos hacer porque las cánulas de cámara anterior en un tubo tan fino no te entran y lo hacemos desde el plato, pero se puede comprobar perfectamente y se ha de comprobar que filtra bien y pues es muy parecido a lo que puede ser un dispositivo de drenaje, hay que abrir un cuadrante, buscar los rectos, colocarlo debajo de los rectos, etc. Bueno, entonces se pone siempre o en muchos casos con un tutor, entonces se puede poner dos tipos de tutor, un problema de 6 ceros o un problema de 7 ceros. Bueno, normalmente se dice que un problema de 6 ceros, pero Keith Barton pues lo está utilizando también el de 7, porque así buscamos distintas posibilidades, es decir, un pol con un problema de 6 ceros, el tubo que te queda, te queda un espacio de 57 micras, por lo tanto estaría entre un Shen 45 y el que va a salir 63. Con un problema de 7 ceros, te queda bastante parecido a lo que es un Presser Flow y si no, luego cuando no pones nada, pues ya te queda 100 o cuando quitas el tutor, te queda a 127 micras. Entonces es muy importante poner el tutor desde el plato muy lentamente, lo vas introduciendo, el tutor que tú hayas elegido y yo también soy muy partidario de colocar el tubo lo más recto posible. El Valver, yo muchas veces lo pongo así inclinado, porque el Valver a veces hay complicaciones y me interesa tener espacio de tubo para luego colocarlo en otro sitio si hubiera complicaciones. Para entrar en cámara anterior lo utilizamos una aguja de 25 G, entra muy bien, pero luego hay que comprobar que filtra, es decir, llenamos la cámara anterior y ponemos una mosteta por el plato para saber que filtra y vamos retirando un poquito el tutor hasta que comprobamos que nos gusta la filtración, porque vamos a intentar que desde el primer día funcione. Bueno, hay variaciones en la técnica, entonces hay tres técnicas, la de Singapur, no poner tutón, no poner nada, poner un tutopach sobre el plato, y viscolástico en cámara anterior, porque vamos a tener una hipotensión o una cierta hipotalamia, o se puede sospechar en cámara anterior. La técnica de Taiwán, que lo que hace es hacer lo mismo que un Valver, hace un punto transfixiante de Vicril que se abra a las seis semanas o las cinco semanas. Y la técnica de Hong Kong, que es yo la que hago, no poner un punto transfixiante, tener un tutor de problema, y utilizo mitomicina, igual que si fuera casi un mix. Entonces yo, encima del plato, además tienes la ventaja que afecta a la conjuntiva, pero no te afecta a la esclera, porque está el plato encima, y debajo, digamos, de donde pones, y luego ya cierras, lo puedes cerrar con tutopach, como te guste, y ahí se ve muy bien en la parte, como asoma un poquito el tubito en cámara anterior. Bueno, pues es un implante, veis que se ve muy bien, no quiero pasarme del tiempo. Esto es varios meses después de la intervención. Este es un paciente que tengo con el tutor que lleva más de un año, y no he quitado el tutor, porque es que tiene 13 de tensión, para que voy a quitar el tutor, ya lo quitaré, ¿no? Pero es que tiene una filtración buenísima. A mí la filtración a veces me recuerda más, como ya he dicho, a lo que es un mix. Y esto, esto es un poco, a ver, lo siento, pero el vídeo se me ha, se me ha de asco a jeringao. Es muy fácil quitar el tutor. Disculparme que haya quedado así, ahí en la preparación se veía bien. Pero es, fijaros que lo hago, yo lo hago en la sala de curas, porque el paciente lo ha pedido tumbar, pero se puede hacer la, se puede hacer, ya está, y se ha quitado el tutor. O sea, es que no tiene el menor problema, y se ve aquí como el tutor tiene un poco la forma de lo que ha sido la posición que ha tenido. Bueno, es muy fácil de quitar, no tiene ningún problema. Si crees que quieres bajar más la tensión. Este es el tutor, más de un año, este es el paciente sin tutor, más de un año después de la intervención. Esta es la primera paciente que puse, el primer pol puesto en España, el mes que viene cumple dos años, y está la tensión a 14. Está perfectamente controlada. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias semejantes con los mix? Bueno, pues la filtración, pues está atrás, tiene un plato, tiene un reservorio, no hay que hacer needling, pues la diferencia es que tienes que abrir bastante, tienes que poner un poco de anestesia, peribulvar, a cambio de los mix. Pero hay también cosas que son parecidas, pues tienes un tubo de tamaño parecido, lo puedes poner en cámara anterior, o sea, tiene unas ciertas similaridades y también diferencias con los mix y también con los dispositivos de drenaje no valvulados. Pues la conjuntiva, la filtración es bastante atrás, los dos tienen plato, o sea, que es una cosa intermedia, ¿no? A mí me parece que la primera etapa, en mi opinión, funciona más como un mix y luego tú puedes regular quitando cuando te interese, quitando el tutor. A mí me parece que es, por eso es una, tiene las ventajas de que es muy difícil que tengas una hipotensión como ocurre cuando haces un valvulado. Esto es un poco las conclusiones y ahora Elena, porque yo ya tengo el tiempo, nos va a hablar de indicaciones, ¿no? Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra atención. Pues yo voy a hablar de los estudios que hay publicados y vamos a presentar el protocolo del estudio que queremos realizar. Realmente, hay pocos estudios publicados, hay cuatro. Y he hecho un poco de resumen porque cada uno tiene sus diferencias. Este podemos considerarlo como el padre de los estudios del implante de Paul porque es el que pues se diseñó en un estudio multicéntrico y es el que presenta los resultados del Paul Glaucoma Implant Study Group. Incluye seis centros internacionales, lo que pasa es que los resultados pues resultan de diferentes técnicas, o sea, cada centro pues utiliza, como comentaba Javier, pues uno pone tutor, el otro no, uno liga, entonces los resultados finales no sé si pueden ser muy estandarizados por la diferencia de técnicas que presentan. Realmente, la disminución de presión intraocular fue sustancial con un 93% de éxito calificado y un 5,4% de fallos. También la disminución de medicación, como veremos luego, pues fue muy sustanciosa. Como complicaciones, la más frecuente entre todos los centros pues era lo que reportaban como una disminución autolimitada de la cámara anterior con un 15%, la hipotonía de casi un 10%, luego también hablan bastante de la oclusión del tubo, luego comentaremos en las mesas si lo habéis visto vosotros, la exposición de tubo y un solo caso de endoftalmitis en los 74. Pero repito que este es un estudio bastante heterogéneo por la gran diferencia, hay unos que usaban mitomicina, otros no, tutor, sin tutor, etcétera, etcétera. Y luego este estudio es un poco una secuela del primero porque Paul Chu revisó de manera retrospectiva sus casos que había incluido en el primer estudio que tenían un seguimiento a los dos años. Modificó un poco los criterios de éxito, los hizo un poquito más estrictos con un apio que tenía que ser por debajo de 18 y la característica es que él no puso ni tutor, ni sutura intraluminal, ni sutura peritubular, dejó el tubo abierto y lo que hace es una técnica que os he puesto aquí un método llamado de sistema de estabilidad que lo que hace es poner un Gialaflow encima del plato de la válvula y dejar toda la cámara anterior llena de viscoelástico, de Gilon, pero repito sin ningún sistema restrictivo. Ocho pacientes y pues en este caso había un 71% de éxito completo y 11% de calificado porque en este caso pues no tuvo que añadir tanta medicación porque realmente tuvo bastante hipotonías. Tuvo hipotonías, esta limitación de la cámara anterior en este caso fue de un 22% comparada con el estudio anterior un 14% y por tanto pues la conclusión es que sí que necesita un tutor. Fue un poco la conclusión del estudio o algún tipo de sistema restrictivo. Este es el estudio de los portugueses que es a un año retrospectivo y en este caso tampoco utilizan tutor. O sea que la técnica estandarizada del tutor la usa poca gente. Hasta ahora pues los estudios que hemos visto pues casi nadie. En este caso los portugueses tampoco y lo que hacían era una ligadura de vicril 7 ceros alrededor del tubo oclusiva y aplicación de mitomicina. También criterios más estrictos. Pío se consideraba éxito por debajo de 18 y en este caso tuvo un éxito un éxito calificado del 75% y absoluto del 33% pero una tasa de fallos reportada del 25% y correlacionaba con una sorprendente alta tasa de fase hipertensiva valvular de un 42% que quizá pues tiene relación con que en vez de poner un tutor pone en esta ligadura que causa una apertura brusca del paso del humor acuoso pero tampoco tuvieron hipotenías clínicamente significativas que requirió intervención y este estudio de estos ingleses publicado en la revista AI es un poco la que se parece más a la técnica que utilizamos nosotros esas seis meses y en este caso sí que utilizan mitomicina y utilizan un tutor intraluminal que recomiendan retirarlo a partir de los tres meses de hecho la media de tiempo de retirada del tutor fue de 4,76 más menos tres meses y se realizó la retirada del tutor en 56 ojos de los 99 incluidos en este estudio las complicaciones también fueron en el rango leve con dos hipotonías por tanto estos son los estudios principales el del grupo de estudio del implant el de CHU el de los portugueses y de estos autores y la característica un poco de estos cuatro estudios es que se han empleado sobre todo en glaucomas avanzados de hecho el grupo de CHU dice que lo utilizan en glaucomas recalcitrantes todos ellos realizan diferentes técnicas con tutor sin tutor ligadura mitomicina sin mitomicina pero las complicaciones en todos estos estudios se han reportado en el rango leve y sobre todo más hacia la hipotonía o la hipotalamia que muchas veces es autolimitada y transitoria entonces si comparamos los resultados que ha obtenido el grupo del Pol glaucoma study con el ABC study y el ABB study podemos ver que la disminución de presión intraocular al año obtenida con el implante de Pol estaría más en el rango del implante de Bayerbel más que en el rango de AMIT si miramos la disminución de requerimientos de medicación sería más marcada con el implante de Pol que con los otros dos implantes así la tasa de fallo también pues parece que es menor con este implante y en cambio la tasa de complicaciones que requieren intervención en este caso comparándolo con el ABC y el ABB estaría más en el rango de la AMET más que en el rango de Barbel la medicación la reducción de medicación que hemos comentado pues realmente es muy significativa en todos los los estudios pasa realmente a menos de una medicación al año y como hemos comentado pues también el perfil de seguridad está en el rango leve sobre todo pues estas hipotonías autoalimentadas no es despreciable la tasa de oclusión de tubo por diferentes agentes iris fibrina vítreo etcétera y hay algún caso de exposición de tubo por una retracción conjuntival muy pocas endoftalmitis y la mayoría pues está el 15% de disminución de cámara anterior y hasta aquí los estudios que hay publicados y ahora os queríamos presentar con Javier un estudio que os proponemos que queremos realizar un estudio multicéntrico para valorar la eficacia y seguridad del implante de pol y un poco serían estos los objetivos conocer la bajada de presión tras este dispositivo y también conocer la influencia de posibles cirugías previas de glaucoma es decir vamos a utilizarlo en pacientes con cirugías previas o sin cirugías previas para ver si esto tiene algún efecto también conocer el momento mejor en el posoperatorio para quitar el tutor porque realmente pues no hay una ninguna norma estandarizada respecto a este punto y hay bastante variabilidad y valorar si existe o qué tipo de fase hipertensiva hay con este implante entonces en principio hemos propuesto un diseño prospectivo y retrospectivo vamos a incluir casos que ya están operados y casos que vamos a operar y el seguimiento al menos de un año incluiríamos un solo ojo del paciente a criterio del cirujano entonces criterios de inclusión esto es un poco lo que hemos hablado con Javier pero luego me gustaría comentarlo en la mesa si estáis de acuerdo que os parecen estos criterios nosotros en principio habíamos pensado incluir glaucomas iniciales y medios pero repito es comentable luego podemos podemos hablarlo que sería hasta un grado 2 del glaucoma grading system o sea correspondería a un defecto medio del campo visual de hasta menos 12 no más allá pacientes fáquicos o afáquicos es decir se realizaría la técnica solo o combinada con cirugía de catarata y como he dicho pacientes con y sin cirugías previas de glaucoma entonces incluiríamos glaucomas crónicos simples de ángulo abierto primario o secundario y en caso de ángulo estrecho combinado con cirugía de cataratas por tanto criterios de exclusión pues excluiríamos todos aquellos glaucomas que pues malformaciones anteriores o disgenencias angulares subíticos es decir glaucomas que implican un alto grado de inflamación postoperatoria que podría pues hacer un bayas con los resultados también excluiríamos pacientes que ya sean portadores de implantes de drenaje tipo ameto barbel y habíamos puesto como criterio de exclusión glaucomas avanzados o terminales pero luego lo comentaremos y bueno la experiencia del cirujano que haya puesto uno o dos implantes de pol o de barbel en este caso algún no valvulado y también se excluirían pacientes con córneas gutatas o queratoplastias de mex etcétera crónico crónico sí 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 no no en caso que sea fáquico pues combinarlo con con cataratas y bueno la técnica quirúrgica nosotros propondríamos hacer la técnica estándar en principio con un tutor de problema de seis o en algunos casos siete a gusto del cirujano siete ceros y el tratamiento postoperatorio pues el que hagáis cada uno la preferencia del cirujano haríamos el seguimiento a la semana mes y luego a los tres nueve y doce meses y el tutor en principio podría retirarse a partir del mes postoperatorio pero a criterio del cirujano o no retirarlo como ha dicho Javier todos tenemos casos que hace igual un año y que están bien depresión sin medicación y siguen con su tutor no pasa nada lo podemos dejar y nada más pasó la palabra Javier y así puedes empezar ya la primera mesa bueno esto lo primero que quiero decir es que queremos que sea muy abierto y por tanto aunque vamos a sentar aquí a una serie de ponentes cualquier cosa cualquiera que quiera preguntar algo sobre el dispositivo lo hacéis si queréis preguntar ahora antes de la mesa redonda tenéis alguna duda salvo los casos donde ahora vamos a discutir que sepáis que podéis opinar en cualquier momento levantar la mano porque esto lo queremos hacer muy abierto porque nadie tiene tantísima experiencia el primer Paul ya ha dicho que ahora dentro de un mes hará dos años que lo he puesto con lo cual es que no tenemos tampoco tanto seguimiento yo solamente tengo una duda en la técnica cuando dejas el tutor lo dejas fuera de la conjunción para extraerlo y si lo dejas al año o como como lo dejas el tutor debajo de la conjuntiva debajo de la conjuntiva entonces cuando lo quitas haces un pequeño cortecillo mínimo tiras del tutor y este sale porque el problema y luego como tienes el tubo que lo has fijado como cualquier tubo pues no se te va a mover entonces pasamos a la mesa redonda si os parece Jesús Aitor Jorge Susana Cosme nos sentamos aquí entonces queremos un poco pues pues hablar de de un poco las primero varias indicaciones tipo de glaucoma entonces que me digáis un poco evidentemente glaucoma crónico simple si queréis que aparte de malformativo de lo que hemos dicho hay algún tipo de glaucoma donde no lo pondríais por ejemplo glaucoma subeíticos si alguno ha puesto si creéis que se puede poner vamos a hacer una cosa los micros inalámbricos los dejamos quizá para el público y vosotros contadme un poco los casos los casos que hayáis hecho qué tipo de glaucomas si creéis que se podría poner por ejemplo en un glaucoma pues esto pues con aceite de silicona si al ser en cámara anterior si tenéis alguna experiencia en un glaucoma que no sea el típico glaucoma tenéis algún caso o el público tiene algún caso José María pues bueno yo a la parte de los casos más típicos digamos que son pacientes intervenidos yo sí tengo un par de casos de pacientes jóvenes con uveitis astrointiprematóide que han desarrollado sinequias uvitis que están inactivas pero tienen el polo anterior pues con sinequias anteriores y posteriores entonces cámaras anteriores estrechas incluso pseudofáquicos pero con cámaras anteriores estrechas y cada vez pues realmente la indicación quirúrgica puede ser compleja y poner el tubo en esos casos en los retriburidiano porque la cámara por delante del iris estaría muy cerca a la córnea asomando por algún sitio la verdad es que ahí en dos situaciones me ha ido muy bien ¿Algún otro comentario? ¿Está encendido? Sí Un axi también tengo y me funciona muy bien una chica que le había fallado la trabe no sé si la he llevado la vestu en Valencia o la vi Pablo Alcocer igual la vi Pablo le había fallado una trabe y le he puesto un polo y la verdad es que está muy bien no me dio problemas colocarlo en cámara anteriores aparte de las sinequias y tal no tuve problemas y no se ha comportado diferente la verdad Yo es que creo precisamente que el tubo sea más fino que la Same que la Barbel es lo que a mí personal más me gusta porque en esas situaciones que a veces pueden ser complicadas te da la opción de ponerlo Una pregunta ¿creéis? ya sabéis que las glaucomas subíticos se dice que tiene que ser un mecanismo de flujo controlado un sistema valvulado ¿creéis que esto se podría colocar como en cualquier glaucoma oveítico teniendo en cuenta que está siempre se ha dicho que los de flujo libre no es para un glaucoma oveítico? Sí Bueno en esos casos son artritis reumatoide juveniles ya pacientes de veintipocos años en principio el proceso oveítico ya está muy controlado ¿algún comentario más? Yo en los casos que lo he utilizado la indicación ha sido distinta de cuando utilizo otro dispositivo de drenaje la verdad cuando ha fallado otra cirugía o cuando hay un proceso activo en el ángulo he puesto neovasculares he ido corneales endoteliales no ha hecho distinción de momento en los casos Lo que digo que el glaucoma miópico que es uno que nos da miedo también colocar un dispositivo no valvulado y quizás con una amen no consigue expresiones tan bajas en estos ojos que muchas veces tienen glaucomas muy avanzados yo he tenido buenos resultados y no he tenido complicaciones de hipotonía haciendo solo la única restricción con el problema sin hacer ligadura y la verdad es que no he tenido no he tenido hipotonía o sea que creo que también es una buena indicación para el miópico ¿Algún comentario más? Pasamos un poco al grado de ¿querías tú? Ari Sí Volviendo al miópico ¿ha retirado del perro y todavía no? Los dejo todos con hipotensor si los veo que al día siguiente no está la presión por debajo de 10 y como habitualmente no está por debajo de 10 los dejo todos con hipotensor por el miedo que tengo que me haga como una amed que luego me haga un pico que no lo hacen pero los mantengo con hipotensor y todos los que tengo que los he dejado todos con hipotensor menos el Axenfeld que creo que no lleva como están con presiones de 12, 13 que no está más no lo he retirado precisamente por eso por el miedo de la hipotonía y una pregunta para Javier más allá de los casos yendo al protocolo en el caso de retirada del perro en cuanto tiempo sugeriríais la revisión posoperatoria después de retirar el perro yo mi opinión o mi experiencia con los casos que he hecho es que he intentado retirarlo lo más tarde posible incluso he dado tratamiento hipotensor que a veces el paciente autoriza oiga me ha operado usted y sigo usando gotas y le dije deje que espere que lleguemos al año esté tranquilo porque muchas veces al principio tienes la tensión baja y a base de hacer mucho tratamiento corticoide durante el primer año tratamiento hipotensor te encuentras al año al cabo de unos meses un año que retiras ya el tratamiento hipotensor y la tensión la tienes bajita hay también el tiempo de formación de la ampolla entonces la ampolla se va formando entonces yo no tengo ningún inconveniente en hacer un tratamiento hipotensor como has contado Elena y digamos más adelante ya le haré o sea a mí lo que me interesa es cuanto más tarde quitar el tutor mejor pero cuando se retire el tutor requiere una revisión de 24 horas el paciente no 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 normalmente te baja un poco pero no te baja no te hace un cambio brutal como un Valver yo creo que te baja menos que un Valver lo dejo esperar un ratito luego compruebo la presión y luego a la semana el mismo día si al cabo de un rato y luego a la semana ahí hay una pregunta nos quieren hacer una pregunta un comentario no es un comentario igual es de pergrullo he visto que no que no hacía recubrimiento del tubo que no hacía recubrimiento con ningún tejido del tubo yo en la vez hago un recubrimiento con fascia esto que no ponías que saque no ponías nada yo pongo tutopats encima del tubo no, no he tenido he tenido problemas de que el tutopats se me ha volatilizado como siempre pero eso pasa siempre pero como el tubo es mucho más fino hasta ahora no he tenido ninguna exposición y siempre cubres con tutopats cualquier válvula pues sí la verdad es que sí a veces si veo que el caso es un poco complicado le pongo doble tutopats pero sí una pregunta porque el otro día decía Susana combinar el tutor Susana Duc combinar el tutor con ligadura de bicril para evitar el contacto del acuoso de forma precoz con la conjuntiva entonces preguntaros si tenéis yo los que he puesto los he puesto solo con tutor sin ligadura si teníais experiencia o habéis visto alguna diferencia o no yo he hecho las dos cosas tanto ligadura interna intraluminal como externa y la verdad que más cómodo solo con la ligadura interna solo con el con el tutor sí nosotros el primer caso que hicimos fue un niño un glaucoma congénito que llevaba varias intervenciones y la verdad que estábamos acojonados de tener una hipotonía en un crío de 10 años y hicimos las dos cosas pusimos el tutor y la ligadura y sí que es cierto que a las más o menos bueno inicialmente no hay ninguna bajada de presión intraocular con lo cual tienes que mantener la medicación preoperatoria incluso al niño pues le intentamos dar una dosis baja de DMOX y después al cabo de 6 semanas la presión bajó y sigue con el tutor pero es cierto que más o menos unas 5 o 6 semanas hubo una bajada de presión moderada quiero decir el niño pues pasó es que es un crío que es muy difícil tomar la tensión porque es hiperactivo no se pone la lámpara en duda de ninguna forma se la tomamos con ICARE pero es verdad que la presión bajó más o menos de unos 25 milímetros de mercurio a unos 18 al cabo de esas 5 o 6 semanas algo así bueno yo con respecto al tutor y a la ligadura las dos que he puesto nada más que han ido con tutors en ligadura pero yo creo que una buena opción es combinarlo en función de la filtración que observemos que ocurre intraoperatoriamente tú cuando haces metes el tubo está con el tutor miras atrás a ver cuánto filtra si ves que o te da la sensación de que va a filtrar mucho en ese momento puedes recurrir yo creo que a la ligadura que puede ser con el bicril o incluso con un nylon dicen algunos estudios que luego se puede hacer suturolisis de ese nylon si lo necesitas que yo creo vamos que se pueden combinar las dos cosas en función de en ese momento cómo tú observes esa filtración que ocurre en la parte de detrás venga va voy a hacer de de polimano yo en uno de los casos no debí no debí ser tan bueno como tú y creía que estaba filtrando bien el paciente al día siguiente estaba en 50 de tensión y dije le tengo que quitar el tutor quité el tutor y se fue eso a cero entonces bueno a lo mejor hay que darle varios mecanismos de seguridad a lo mejor también tenemos que poner el visco elástico en cámara anterior un poquito o como dices tú según el paciente lo que quieras más seguridad o más filtración pues tenemos que hacer eso entonces es decir que si quitas el tutor pronto aquello filtra filtra todo o sea era solo la válvula venía venía de 60 o sea el paciente yo solo puse el tutor no puse el lado bueno por eso le quité por eso le quité el tutor y el susto fue cuando se me quedó en altanamia lo digo porque bueno esta paciente lleva tres cirugías el típico caso para válvula desesperado que quieres que funcione y a lo mejor no tuve paciencia decir espero espero un poco para que eso esté un poco más cicatrizado y allá arriba querían preguntar también hola ¿se oye? sí buenos días perdonad que yo me voy a ir un poco más atrás a lo básico nosotros en Zaragoza no hemos puesto ningún implante paul ponemos solo ahmed entonces o sea el debate va por comentarios muy interesantes pero no sé yo o sea querría no sé si aquí alguien hay que más que no haya puesto ningún implante no sé si vais a explicar la técnica quirúrgica las bondades del implante me gustaría es muy interesante todo lo que estáis diciendo pero partir de las bondades de este implante frente a los que teníamos hasta ahora que creo que tiene unas ventajas muy interesantes cuál es la técnica quirúrgica que más o menos habéis consensuado porque veo que hay nunca hemos tapado el cuerpo valvular y parece que ahora se recomienda por lo menos en los vídeos que he visto de Viu se recomienda tapar el cuerpo valvular incluso poner gila flow no vamos a hacer un surco para meter el tubo porque queremos tener un tutor y verlo no sé si las características las hemos explicado de la técnica quirúrgica y la técnica quirúrgica la hemos explicado al inicio de esta sesión quiero decir pues como se se paran los rectos o sea es lo típico dispositivo se coloca el plato con dos puntos es similar a cualquier valver y precisamente lo que estamos discutiendo aquí es si hay que poner pues tapar o no si hay que poner mitomicina de esas tres técnicas la de Singapur la de Hong Kong cuál es la mejor y todo eso está por diseñar o sea que del implante sabemos cosas pero tampoco sabemos tantas si lo tratamos más como si fuera un dispositivo de drenaje si con el tubo más fino te frena mucho la salida con un tutor todo eso es lo que estamos averiguando pero habláis de ampolla hablamos de ampolla es que esto en una válvula verdad como ampolla y no habláis de cápsula que has quisido bueno llámalo ampolla por la parte de atrás con una cápsula pero vamos un mecanismo de salida del humor acuoso por donde filtra a través de la conjuntura a mí es que lo que me parece más novedoso es que un cuerpo valvular no haga una cápsula como es el problema que tenemos con las válvulas creo yo si aún no hemos hablado ahora dejadme que demos paso al tema del mecanismo de la hipertensión al cabo de un mes tú alguien quería hacer Rafa yo quería hablar sobre perdón hay otro lo mío era una pregunta un poco encaminada a lo que comentaba la compañera era si teníais alguna indicación clara que por el cual elegía es esta y no y descartabas o Barbel o Ahmed o si era simplemente el miedo a la hipotonía o teníais alguna indicación muy clara que decías este es un caso para Paul porque al final es otra opción terapéutica pero no queda claro un poco si por qué sobre un Ahmed o sobre un Barbel pero con Ahmed sí un poco Jesús contesta tú bueno no es que haya una indicación clara es que las cirugías de dispositivo de drenaje hoy día podemos utilizar la que queramos en función del paciente que tengamos delante de la presión objetivo de la historia anterior del paciente entonces lo que nos permite este implante es tener muchas digamos muchas cartas sobre sobre la mesa para utilizar si tú tienes un paciente al que tiene la presión muy alta antes de la cirugía antes sobre todo los cirujanos aquí utilizábamos Ahmed y nos condenábamos a tener muy probablemente un buen posoperatorio temprano y un mal posoperatorio tardío aquí tenemos otras opciones podemos jugar con un tutor interno podemos jugar con la sutura externa tenemos un tubo más fino tenemos un plato más flexible y por tanto ya os lo decimos aquí que hace menos quistes hace unas cápsulas que son menos hipertróficas entonces esto es una herramienta más y vamos a ver hasta dónde llega no utilizaría este implante por ejemplo en mis manos no lo utilizaría en un glaucoma neovascular a día de hoy no le veo sentido es una cirugía más larga más laboriosa quizás con menos experiencia que una válvula de Ahmed y la válvula de Ahmed ese problema ya me lo tiene solucionado bueno pensé en pol por el tamaño del tubo o sea al final te atrae el tamaño del tubo y contestando a la compañera todos nos hemos apoyado en el profesor bueno Montañez entonces cuando te pongas le vas preguntando y te va a decir todo o sea que no te preocupes porque creo que todos los que estamos aquí en la mesa le hemos tenido que preguntar oye qué tamaño era el problema y en mitad del quirófano o sea que aunque no lo dice os ayuda en todo los demás somos muy gordes no pero si alguien tiene alguna duda o algo que me escribáis o que me digáis estaré encantado o sea yo me he llevado una sorpresa muy positiva con este implante eso lo digo y llevo muchos años poniendo implantes de Valver y este es un implante magnífico precisamente de esto quiero hablar porque es que llevamos una diapositiva tenemos unas cuantas entonces quería hablar porque claro yo me he llevado la sorpresa que al cabo de año y pico sin quitar el tutor sin quitar el tutor tengo algunos casos de 12, 13, 14 entonces claro yo lo he puesto hasta ahora en grados pues 1 y 2 esto es la clasificación del GSS y eso es un poco los 4 grados y claro lo había puesto en 1 y 2 pero claro ahora también me planteo en hacerlo casos más avanzados entonces señores de la mesa lo ponéis lo podríais en un gloquema por ejemplo que se opere por primera vez y tenga un gloquema avanzado lo pondríais cuando ha habido múltiples luego veremos tipos de cirugía previas que lo pondríais pero decidme si lo pondríais en cualquier caso yo lo he empezado al revés en los leves no lo pongo yo he empezado en los casos y bueno estoy poniendo los casos más avanzados incluso reoperados muchos de ellos y ahí es donde estoy teniendo los resultados de momentos satisfactorios en gloquemas leves yo creo que no he puesto ninguno hago otras indicaciones y pues yo lo dejo como ha dicho un poquito Aitor es indicaciones muy similares al resto de dispositivos de drenaje Jesús Aitor y Susana luego ya en nuestro caso también estadios más avanzados que los que has utilizado tú y sobre todo cirugías previas fallidas yo creo que es porque son los primeros casos y ninguno nos atrevemos a una nueva cirugía en los primeros casos vuestro grupo lleva mucho más casos y ya tenéis más definidos yo creo que los que estamos en los primeros casos siempre vamos a al paciente que bueno si va mal tampoco pasa nada Yo como he dicho antes lo he utilizado indistintamente la verdad y he hecho en todos los nueve lo mismo porque si no es que no me aclaro yo mismo entonces en los nueve he puesto el tutor yo no he tenido hipotonías la verdad sí que he tenido hipertonías luego y que he quitado el tutor tengo nueve casos no tengo más y un seguimiento de seis meses los más largos y he quitado el tutor yo sí que lo he quitado en todos al final sobre el segundo y tercer mes y no a veces porque tenía una hipertonía clara pero igual tenía 18 y prefería tener la tensión más baja y sí que también utilizaba hipotensores o sea que primero pongo el hipotensor normalmente una combinación fija y si veía que se acercaba 19-20 pues yo sí que prefiero a partir del segundo o tercer mes quitar el tutor de momento son los casos que he tenido pero no tengo más seguimiento Susana Lo mismo he empezado con los casos más avanzados pero lo que sí que es verdad es que viendo un poquito cuáles van siendo los resultados la experiencia de Elena y de Javier pues igual en el futuro y cuando tengamos más información nos puede cambiar un poquito el concepto de indicación y a lo mejor podemos adelantar un poquito este tipo de tubo y ponerlo un poquito antes Tú que has puesto muchos Perdona Elena Perdona ahora Rafa que te he quitado antes de la palabra y no te he dejado preguntar Yo un poco la línea que comentaba Jorge a la luz de los estudios todos glaucoma refractarios pues siempre empiezas también con estos casos más avanzados pero luego la verdad es que sí que lo he utilizado como primera cirugía en casos de glaucoma más leves por el hecho pues el tener el tubo pequeño tener el tutor poder hacer esta esta secuencia una disminución secuencial de la presión intraocular pues esta similitud que comentaba Javier a los mix pues yo creo que puede ser utilizado en fases iniciales una buena opción para luego no utilizar algo más gordo en fases posteriores Una pregunta cuando habláis de fases iniciales ¿igualmente son glaucomas refractarios? ¿o estáis implementándonoslo en un glaucoma primario de ángulo abierto como primera cirugía de elección? porque me deja un poco así desconcertado Yo lo utilizo en determinados casos evidentemente si es un glaucoma sencillo no hago esta técnica pero si el glaucoma ya tiene un cierto defecto del campo visual y es la primera vez que se opera no tengo ningún inconveniente poner un polo yo estoy encantado con un polo y dado que decimos verdades yo voy a decir una verdad mi primer polo que es esta chica que digo que lleva el mes que viene era dos años es un ojo ciego porque yo dije bueno voy a ponerle porque le dolía un poco el ojo le puse el pol porque digo bueno yo no quiero el primer polo nadie tiene experiencia nadie me ha dicho cómo ponerlo yo lo puse joder macho al cabo de dos años doce de tensión coño esto funciona pensé esto funciona bueno ahora pero al cabo de un año ya es que tenía unas tensiones normalísimas y me la resuelto entonces he ido poniendo también en glaucomas medios glaucomas iniciales porque también hay pacientes no sé que a mí yo tengo también mix luego queríamos hablar de los mix pero al cabo de unos años el mix me falla entonces con esto que tiene un plato detrás pues me funciona muy bien pero eso es mi caso no no cada uno que opine como lo has dejado caer lo has dejado lo has esforzado pero nadie ha contestado con aceite de silicona con aceite de silicona ¿ha puesto alguno? pues no ahí no no tenemos experiencia entonces bueno pues a ver Rafa Rafa que te tengo olvidado perdóname Rafa bueno no va a ir bien pero se ha comentado el glaucoma neovascular y uno de los casos que yo he hecho ha sido el glaucoma neovascular y para mí la percepción es mucho mejor que una válvula de ADN en ese caso pues todo bien me parece que que el riesgo de dicotonía es mucho menor y la diferencia en el caso ha sido bastante mejor luego quería comentar sobre el tutor que me costó muchísimo trabajo colocar el tutor de manera que dejé la válvula así el tutor y yo creo que era una obstrucción del truco yo creo que había sido esta obstrucción en la herradura dejé la válvula implantada comprobé cómo salía el truco me pareció mucho y cambié de grosor a un 100 y 0 y ya pude que hay una maniobra dificilísima para el truco pero está ya con la válvula implantada que no sé si en ese caso si lo dejamos un tutor pero vemos que hay muchos grupos a lo mejor habría que hacer una maniobra no un grupo un grupo no sé son maniobras a ver ¿he utilizado un grupo para el truco para el truco yo es que yo busco el problema o sea el problema tiene mucha memoria entonces muchas veces te da un trozo de problema para meterlo que es la zona curvada no el problema que metas totalmente recto luego ponerlo muy poco a poco o sea entrar no a distancia del orificio del plato sino muy poquito a poco irlo metiendo no apretar mucho porque si chafas el problema se te atasca entonces entrarlo muy poquito a poco y vas despacito y entra perfectamente no hay ningún problema por lo menos puede costar al principio o sea no coger a distancia e intentar hacer no muy poquito a muy poca distancia de donde está irlo metiendo y va entrando con el con el tubo recto si claro el tubo lo tienes torcido hasta ahí voy a poner el tubo recto que el ayudante te lo mantenga recto y tú vas entrando poco a poco lo haces fuera y con pinzas sin dientes sobre todo lo haces fuera y a mí me pasó ojo porque a veces yo lo que hago es mientras yo voy disecando conjuntiva el ayudante me va purgando y colocando el tutor es súper cómodo así ya te lo da tutorizado y tú lo pones pero ojo porque con cualquier maniobra me lo llevé por delante cuando estaba suturando y sí que cuesta mucho meterlo luego era un ojo muy hundido y lo que hice le puse dos ligaduras peritubulares una de bicril 6 y otra 7 era un tío joven le filtraba mucho aquello y le puse dos ligaduras con lo cual también tuve una disminución secuencial yo al introducir el tutor lo que ha comentado con la pinza o simplemente empujando si se acoda el problema yo lo retiro y lo pongo de nuevo por ejemplo que se acode ya la fuerza que hagas no se transmite entonces hay que cambiarlo y poner otro y tenemos cuidado y ya está bueno oye esto tenía muchas más preguntas sobre las indicaciones pero gracias a Dios estamos discutiendo mucho entonces no me quiero comer el tiempo de Elena porque nos quedan 10 minutos cambiamos de mesa redonda con la otra mesa redonda para los otros tipos de casos Javier ha comentado los tamaños del tubo etcétera es importante el concepto este de área de filtración eficaz sabemos que para que un implante filtre viene a detener alrededor de 300 milímetros cuadrados de área y en este caso pues lo que decíamos Paul está más cercano a Barbel y AMET queda bastante más lejos con una superficie de filtración mucho más pequeña comentábamos esta disminución de presión intraocular entonces por alusiones iconográficas porque esta imagen es suya empezaría con José María esta imagen es tuya a preguntarte en esta escala de devices para glaucoma donde posicionarías tú al implante de Paul yo también un poco contestando a la pregunta que hacían antes sobre todo cuando estamos empezando a buscar un poco donde colocarlo yo le haría o sea lo colocaría en lugar de Barbel quiere decir tener un dispositivo sin restricción al flujo como Barbel que se comporta muy parecido en términos de presión intraocular que la técnica quirúrgica es muy parecida con lo cual bueno pues por clarificar un poco las cosas dejar los casos de Ahmed para aquellos casos en los cuales pues no puedes tolerar una fase hipertensiva importante en el postoperatorio inmediato y utilizar Paul como si fuera un Barbel ¿Alguien más quiere comentar? ¿Dónde posicionaríais? ¿Alguno sustituiríais Ahmed y Barbel por este implante? O sea podríamos hacer un A ver yo creo que el problema de Ahmed sobre todo antes lo han comentado no es el postoperatorio inmediato es el tardío es los problemas que te da en el postoperatorio tardío yo creo que necesitamos más información sobre este implante sobre todo sobre si tiene fase hipertensiva si tenemos problemas digamos de hipotonías muy mantenidas que pudieran condicionar nuevas intervenciones etcétera etcétera pero si es tan seguro como parece podría incluso también reemplazar a acné o sea tenemos esa dualidad de que te vale es un implante no valvulado pero con seguridad suficiente para poner también en casos en los cuales no quieres una hipotonía muy marcada en el postoperatorio inmediato yo estoy de acuerdo con Pepe la corta experiencia que hay y el poco seguimiento así que el planteamiento si esto es la panacea puede ser pues la sustitución natural de de AME pensando en un postoperatorio en una visión a largo plazo pero una de las complicaciones que yo he echado de menos que nadie ha mencionado es la diplopia pero no aparece en ninguna de las series yo sí la he tenido Jesús ¿quieres comentar algo? algo que desde con un implante de AME estás muy tranquilo prácticamente lo mencionas pero claro aquí sí no sé si queréis mencionar yo tengo tengo dos casos donde le he puesto el polo en los dos ojos y no tengo el propio quizá en cuanto a eso yo quería yo quería preguntar ¿algún cuadrante distinto de temporal superior habéis utilizado? a veces he usado el nasal y tengo una abajo y en principio no he tenido problemas ni de extrusión ni de diplopia lo que pasa que ¿se oye? sí no es solo la diplopia porque a veces en este tipo de cirugías está los números son mucho más bajos en cuanto a la incidencia de estrabismos porque los pacientes tienen visiones bajas y no se estudia lo suficiente hay que ir a buscarla no solo que el paciente te lo diga pero si no se queja al paciente tampoco no o sea otra vez que le veas el ojo mirando a Roma no le preguntes si no se queja no pero 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 si si el paciente tiene un estrabismo aunque no sea no sea clínico significa que algo has hecho mal y te puede aparecer después en un paciente con visión por eso por eso lo miramos yo lo he visto de propia la verdad no he tenido yo creo que tiene que ver también mucho con el tipo de ampolla creo que las ampollas que tienen son muy difusas el Valvert a veces tiene esas ampollas un poquito más prominentes más restrictivas exacto entonces esto al ser muy difuso pues yo creo que no es tanto pero evidentemente está por estudiar a ver lo de los músculos a veces los vídeos son muy bonitos en ojos muy grandes ojos pequeños y recuperados ya a veces coger los músculos es muy traumático lo estás metiendo y a veces pensaba que me había llevado al recto o sea que realmente haces mucha fuerza y yo en esas maniobras sí que se producen o sea se produce un daño en ojos concretos se produce un daño en el músculo o sea que es cirujano dependiente lo hice mal una cuestión que no tenía que ver con la diplopia ¿a alguno habéis utilizado el tubo en cámara vitrea? o sea ¿ponerlo detrás? todavía no me lo han propuesto los cirujanos de retina y supongo que próximamente probaré a poner uno ¿alguno de vosotros? yo lo preguntaba por si tenéis alguna experiencia yo todavía no la verdad pero tengo algún caso de keratoproteis de Boston que estos van todos con cávida vitrea y no creo que sea tampoco los resultados tengan por qué ser peores y si hay una buena vitrectomía y tal no debería funcionar peor ¿podría ser un tubo con un 27? claro el tamaño del tubo era una de mis dudas quería ver que no hubiera fuga peritubular ni nada de eso pero lo bueno sería aprovechar el tamaño yo no aprovecho nunca las entradas de la vitrectomía yo siempre yo nunca es muy cómodo yo no porque me parece que a veces pueden estar un poco forzadas por las maniobras que hacen ellos durante la vitrectomía entonces sí que puede haber un poco de fuga peritubular entonces siempre hago una nueva antes la utilizaba pero dejé hace muchos años usarla porque no controlas bien al retinólogo tienes que estar ahí debe ser eso debe ser eso que no son buenos mis retinólogos unas palabras ya pasando el tiempo sobre el tutor retirada del tutor ¿qué tiempo consideráis prudencial para retirarlo y qué criterio utilizáis Rafa? empieza tú yo tengo dos casos y no lo he retirado uno era un glaucoma nevascular y otro era post-keratoplastia y en ninguno de los casos he tenido que retirarlo si hubo uno el post-keratoplastia que tuve un problema con el tutor y tal y tuvo una fase hipertensiva precoz rápido esperé y a la tercera semana la tensión será normalizada yo no he retirado pero lo que os comentaba antes que el grupo de Murphys me comentaban que ellos antes de los tres meses no lo quitan nunca por miedo a hipotonía y hipotalamia por eso os quería preguntar si realmente vuestro límite veo que no es tres meses sino un poquito antes al menos dejar pasar unas seis semanas por eso digo no tres meses sino que lo podéis quitar antes yo creo que estamos siguiendo todos los criterios que teníamos antes con Bayberg o sea realmente quitar un tutor en Bayberg antes de las seis semanas era un suicidio un suicidio total entonces incluso a las seis semanas era un suicidio entonces yo creo que estamos un poco siguiendo los mismos criterios igual no son necesarios los mismos criterios igual tú quitas el tutor a las cinco semanas y no te hace una hipotonía marcada yo no sé salvo el caso que has comentado tú antes pero que lo quitas tarde de 24 horas o sea que era de esperar que ahí a lo mejor tuvieras una salida muy libre del acuoso pero a lo mejor a las cinco o seis semanas no la tienes por tener un número mucho más pequeño en este caso yo sí que mi primer paciente que también era un ojo ciego sí que me hizo un DC lo quité a las seis semanas y me hizo un experimento por video no fue total y no pasó nada y resolvió pero sí que lo tuve y entonces ya mínimo dos meses sí es como las gonopunciones no sé si tienes la misma sensación yo tenía un DC hemorrágico una gonopunción después de un mes entonces ahora intento siempre que sea un poco más mes y medio dos meses evidentemente si el paciente está a 40 pues no te queda otra que ponerlo con manitol y tal y hacerla pero yo creo que igual si esperas un poquito más menos riesgo de tener este tipo de complicaciones y se pueden la mayoría de los pacientes lo que te ha pasado a ti del 50 y me ha sorprendido mucho porque es que yo me esperaba eso en los pacientes el día siguiente como con las barbeles y no ocurre no tengo picos hipertensivos entonces normalmente con medicación o con un edemos quizá puedes alargarlo un poco para evitar este riesgo de quitar el tutor muy pronto no sé pero yo creo que cuando más te llaman a quitar el tutor es cuando el paciente está con tensiones altas de forma precoz y yo creo que hay que intentar manejarlo médicamente por lo menos hasta dos meses a pesar de que tenga la tensión alta antes de retirarlo yo también yo la verdad es que que ya la ampolla esté formada que ya tengas mucho menos riesgo de hipotonía porque al final lo que te provoca las complicaciones es el gradiente si vas a una presión muy alta y por querer bajarla rápido le retiras el tutor claro entonces al final necesitamos la AMET claro o sea voy a estar diciendo que va a sustituir la AMET pues si me estás contando esto estamos con una barbel más controlada cuando yo lo comentaba era pues es un paciente que tiene 60 con un glaucoma muy avanzado con un glaucoma terminal en el cual quieres presiones bajas desde el principio y no puedes esperar 6 o 8 semanas a retirar el tutor pues es sigue siendo indicación de AMET de todas formas aquí tienes una cosa más para jugar que antes habéis comentado es el tamaño del tutor tú al final puedes decidir si quieres presiones más bajas le pones un 7 ceros aquí las presiones más altas o no tienes tanto interés en una hipotonía le pones el de 6 ceros eso es una cosa que yo quería añadir para lo que es el registro del ensayo en el ensayo yo creo que sería conveniente registrar si estamos poniendo 6 o 7 porque luego esos dos grupos se van a poder comparar y vas a poder establecer también conclusiones alrededor de eso un último minuto le quiero preguntar a Aritz sobre la fase hipertensiva ¿has observado fases hipertensivas que es más frecuente en AMET? mi experiencia es mínima como Rafa o con los no valvulados no he tenido fase hipertensiva en mi experiencia ¿alguien ha observado alguna fase hipertensiva? yo no tú has tenido un caso ¿no solo? yo lo he comentado un caso y yo creo que hay una llamada a la paciencia al tratamiento y esperar porque realmente sabes que está saliendo has comprobado que está saliendo el humor acoso al final de la cirugía y que ese flujo pues mucho menor que en otra válvula al final va a funcionar se ha demostrado que la fase hipertensiva tiene que ver con la presión que tiene sobre la pared de la ampolla entonces por eso en el válver que es un gran un tubo grande y hay mucha presión sobre todo si cuando se abre la ligadura pasas de 30 a 5 está en ese momento recibiendo mucha presión entonces eso hace una contracción del colágeno la evolución del colágeno etcétera entonces la ventaja que tiene este tubo sobre la fase hipertensiva sobre todo si tienes tutor es que la salida del humor acoso nunca presiona sobre la conjuntiva de forma que tenga por eso me parece mejor idea usar un tutor que una ligadura y yo quería comentar algo a mí me parece el diseño de la válvula muy plano yo no soy usuario de barber y usarla no me ha costado trabajo y luego el manejo de la conjuntiva también me ha parecido muy bueno mucho mejor que la AMET que me parece una válvula mucho más gruesa y que a veces te produce restricción a la desatrala conjuntiva y tal sí el pol es un diseño inteligente es muy plano queda muy bien cogido con los músculos y que ahora sonó la AMET al tener todos los recovecos los ángulos los micromovimientos eso promueve más la fibrosis yo creo que nos hemos comido ya el tiempo Javier bueno yo para acabar quería deciros varias cosas lo primero es que participéis en este estudio que vamos a hacer segundo que no tengáis miedo a este implante es un implante muy bueno y ya veréis que funciona muy bien y que más y que más cosas que tenemos que dedicar más tiempo a hacer a reunirnos porque se nos ha quedado muy corto no hemos podido poner ni la mitad de complicaciones dificultades etcétera pero en fin esto yo creo que es un implante realmente por lo menos yo he puesto mucho Valver y es un implante magnífico y que se puede poner glaucoma inicial glaucoma medio también hay que tener cuidado en el tema de las como has dicho si lo pones glaucoma muy avanzado que se puede hacer el pico no más que el pico que te cueste controlar la tensión y se te daña un poco el nervio pero que es un en muchos casos no tengáis prisa en quitar el tutor si podéis controlarlo con medicación hipotensora controlarlo con medicación hipotensora y luego ya más adelante ya veréis que va bajando va bajando la presión e incluso sin quitar el tutor funciona muy bien nada muchísimas gracias a todos a los laboratorios a Elizabeth muchas gracias oye y si alguien tiene duda no tengáis miedo en escribir